Aquí comenzamos Mi vecinita le gustan los jangueitos Cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita Porque media libera la chamaquita Su colección de CD es de de playero Pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton se pone fresca Y hasta abajo a los hondeles ya le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara Debe una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea Se le va Que se le sale por los poros Cuando escucha P.T.C. y la bocina retumbando a la vez Ella se pasa en los foros Bajando reggaeton al arco Se graba en su cuarto Bailando frente al espejo Y lo tira por internet que fue caer Bailando los fans Sex, sex, sex Mueve su cuerpo de bebé Sex, sex Así Flavita se le ve Adita, 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 adita Sex, sex Adita, 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 adita Sex, sex La nena no se compara Para, llevo una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea Amos arriba Mis vecinitas le gustan los jangueitos Cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita Tranquilita porque media libera la chamaquita Su colección de CD es de desplayero Pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton se pone fresca Y hasta abajo a los hoteles ya le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara Llevo una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Ea, 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 a, 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 a Dale me gusta, compartilo y suscríbete, si te gusto te lo agradecería mucho.